¡Hey! ¿Qué tal, parceros de FIFA Mobile? Espero todos ustedes estén muy bien y les doy la bienvenida a un nuevo videazo para el canal. Venimos hoy con un nuevo truco para vender tus jugadores más caros de lo normal en el mercado de FIFA Mobile. Claro que sí, papá, para que tengas más ganancias de monedas, más ganancias de millones. Esta información, la verdad, vale oro. Esta información muy valiosa, de una vez se los digo, porque te ayudará a vender jugadores más caros del precio normal y a conseguir jugadores o a comprar jugadores más baratos y en menos tiempo comprar y vender jugadores también, hacerlo de manera más rápida. Entonces, cracks, tiene que ver mucho con el reset de los jugadores, ya lo vamos a explicar más adelante. Y saludito hoy para Alex El Chiqui, como vamos máquina, para Respect, para Jingu May, saludo para Wishlader Paria, saludo también para Daniel Galeano, saludo para Xavi Gameplanes, saludo para Eric Adrián Huamanguilla, saludo para Selvin y saludo para John Capital, como vamos máquina. Ahí los saludos que me pidieron en el video anterior. Si quieres tu saludo, estás viendo este video, comentame abajo que te salude para el próximo video y así lo haré, crack. Por acá también les digo que me alegra mucho cuando se suscriben al canal, cuando dejan su like, máquinas, cuando me comentan en los videos, me gusta verlos activos, me alegra mucho eso y lo agradezco demasiado. Entonces, me gustaría que lo hicieran. ¿Qué estás esperando para suscribirte? ¿Qué estás esperando para dejar tu like? Y para comentar el video. Hacelo, máquina, que la verdad te lo agradezco un montón. Empezaríamos entonces con lo que sería este nuevo truco que tiene que ver con el mercado de FIFA Mobile. Ojito a la información que vamos a dar. Resulta que estos días se ha estado hablando mucho de que cada carta de diferente evento tiene unas horas de reset cracks, o sea, de reinicio. Y esto tiene que ver mucho porque no es un reinicio normal. Resulta que en cada reinicio se puede modificar el precio de las cartas. Entonces, por ejemplo, acá les doy la información de las horas del reinicio de las cartas. Por ejemplo, del POTM, del evento del POTM, ahí lo tienen. También de la Liga Tour, también de los TOTI, del evento de los TOTI, para que tengan ahí sus horas de reset. Recuerden que son horas de dos en dos. Cada dos horas se resetean las cartas, pero todas tienen diferentes reset. Por ahí también las del evento de Carnábola, las del evento de la UEFA Europa League. ¿Con qué cartas no recomiendo hacer esto, cracks? Con las únicas cartas que no va a funcionar este truco es con las cartas que todo el mundo piensa vender o que todo el mundo va a conseguir gratis, como el caso de Hakimi. Con la carta que perdí casi toda mi fortuna en el FIFA Mobile 22. Pero, por ejemplo, con una carta como la de Modric podría llegar a funcionar. Y como ven, lo importante es llegar a ser los primeros en vender o los primeros en comprar la carta. Por ejemplo, si yo quiero la carta de Modric, debo estar pendiente en un tiempo de ocho horas de su reset cada dos horas de esta carta para que vean cómo se modifica el precio. Y obviamente, en el momento en que la veas más barata, casi siempre es en el momento en que empieza las cero horas, las dos horas y va subiendo su precio a las seis horas y hasta llegar a las cuatro, perdón, dos horas, cuatro horas, seis horas y a las ocho horas va incrementando su precio. Depende cómo estén también las ofertas por este jugador. Si FIFA Mobile ve que el jugador lo están comprando demasiado, cada dos horas le irá subiendo su precio o algunos podrán modificar su precio cada dos horas de pronto para bajar un poco o para subir en menos medida. Pongámosle que, por ejemplo, con esta carta de Modric, cada dos horas en su reset suba 200 mil monedas, 300 mil monedas, 500 mil monedas. Entonces se pueden ahorrar bastantes monedas si lo cogen en la hora del reset desde cero antes de que empiece a sumar de dos en dos horas. Por acá tenemos más cartas que vamos a ver. Por ejemplo, el caso de Romagnoli, que todo el mundo lo sacó gratis. Tampoco recomiendo hacer este truco. Este truco funcionará en todas las cartas que de pronto sean normales y que no todo el mundo haya conseguido de manera free to play. Por ejemplo, con Rice, vamos a explicar acá. Cracks, si yo quiero comprar a Rice, por ejemplo, y acá está el primero que ya está en la fila para comprarlo, yo sería el segundo y me tocaría comprar la carta mucho más cara que el primero. Él lo compraría en millón 410 mil monedas, por ejemplo, y yo lo compraría casi en millón 600 mil monedas. Ahí está la diferencia de llegar de primero a comprar tu carta. Y esto se hace, cracks, estando pendiente de las horas del reinicio de cada carta. Cada carta se reinicia en cierta hora y va subiendo cada dos horas de precio o va modificándose su precio cada dos horas. Para que me entiendan, entonces pueden poner alarmas, pueden estar pendientes de la carta que quieran conseguir cada dos horas para que miren el cambio de precio y miren cómo les beneficia más para conseguir buen precio las cartas y para vender también más rápido deberían ser los primeros en vender la carta porque este mercado es por filas y por órdenes de compra. Entonces el primero va a ser el que se va a llevar mejor precio o el que va a vender a mejor precio también. Para que lo sepan, esa es la clave. Llegar de primero, ese va a ser el que tiene los mejores precios. Si estás de segunda, si estás de tercera en las filas de compra o si estás de terceras o de cuartas o de quintas en la cantidad de venta, entre más atrás estés en esa fila, crack, peor precio te va a tocar vender y peor precio te va a tocar comprar. Entonces para que lo sepan ahí, lo tengan en cuenta, ahí les dejo esta información, es valiosísima. Tómenle pantallazo, guárdenla por ahí. Estas son las horas en las que se resetean las cartas. Cada dos horas, recuerden, va modificando su precio. Ahí les dejo, cracks, para que consigan jugadores más baratos y también vendan jugadores más caros. Por acá quería mostrarles mi plantilla, cómo está y quería pasar a jugarme un cara a cara para que ustedes lo vean. Espero se queden hasta el final del video. Quería terminar el video de esta manera porque hace mucho no he jugado un cara a cara y lo subía en alguna parte del video. Entonces quiero que aparte del contenido de calidad que les traigo, también ustedes se diviertan viéndome jugar al cara a cara porque sé que a muchos les gusta. Entonces voy a terminar el video con un partidito, rodó la bola por acá. Empezamos el partido un poco adelantado. Ojo ahí con la jugadita que se va a tirar, Fulgini. Ahí estaba, no pasaba nada. Quédense hasta el final del video para que vean los goles, cracks. Y vean jugar este cara a cara, aparte del nuevo truco que ya les di para que sepan comprar jugadores más baratos y más rápido. Ya saben, entre mejor lleguen más rápido al reset, estén pendientes del reset de su carta que vayan a querer comprar. Y entre más rápido lleguen al reset de la carta que quieren comprar, mejor precio les va a tocar, más rápido la van a poder comprar. Y mejor precio la van a poder vender también en el caso de los vendedores o los que estén queriendo vender sus cartas. Por acá entonces nos íbamos al segundo tiempo donde seguíamos por acá jugando al cara a cara con el que terminaríamos este videazo de hoy. Para que apoyen mucho, dejen su like por ahí si les gustó el video, si les sirve esta información, si les parece valiosa, si les funciona también me dejan en los comentarios qué les va apareciendo esos resets. Recuerden que en cada carta es diferente, en cada evento las cartas tienen un reset diferente también. Entonces para que lo sepan, por eso ahí estaban las horas por evento. Diferentes horas para los Totti, diferentes horas para los jugadores de Carnávola, diferentes horas para los de la UEFA Europa League. Y ahí tienen esa información, cracks. Por acá nos veníamos al ataque, por ahí jugadita en fuera del lugar. Cuidado ahí que ya se vienen los goles. Pa, quédate hasta el final del video que se vienen dos golcitos interesantes, una jugadota que nos hacemos en el área. Uf, dejamos mirando a todos los defensores para un lado, nos volteamos para el otro y adentro papá. Ya te voy a mostrar ese gol. Ya se viene por ahí. Ojo que si va el rival a la contra. Por acá tendríamos entonces el cara a cara con el que trimaneríamos el videazo de hoy. Porque la verdad que ese truco estuvo bastante sencillo. Y para hacer el video un poco más divertido, traíamos este cara a cara. Pues no estaba tan sencillo el truco, pero sí estaba fácil de explicar. Entonces ahí lo van a aplicar ustedes. Y por acá les dejo el cara a cara para los que se quieran quedar hasta el final del video. Por acá nos íbamos de la contra. Ojo ahí con la que se viene. Ojo ahí con la que se viene Lukaku. Lukaku pone el pasecito al fondo para que pique. ¿Quién? Para que pique Fulgini. Ay, 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 Fulgini papá. Ay, 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 Fulgini papá. Una hacia adentro. Qué buena Fulgini. Qué buena Fulgini. Se iba al tiro de esquina. Ojo con lo que va a pasar en ese tiro de esquina papá. A ver si teníamos la oportunidad de pronto de hacer un golcito ahí. Ojo ahí. Ojo con David. ¿Quién se metía por ahí? Verde. Ojo con verde. Ay, media vuelta de verde. Papá se metió al área. Golazo. Golazo de verde. Sigol, 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 sigol de verde. Ay, ay, ay. Dios mío bendito verde. Qué jugadota te hiciste. Mira, media vuelta. Todos pensando que verde la iba a pasar al medio. Media vuelta. Los deja todos mirando para un lado. Se voltea para el otro. Y te revienta al arco. Impecable definición de verde. Increíble cracks. Qué buen gol nos marcamos ahí. Y creo que nos íbamos a ganar el partido porque ya estamos en el minuto 80. Ojo con ese errorcito que tiene el lateral de nosotros. Le cobran la falta. No puede ser. Le cobran falta. Ya faltando siete minutos para acabarse el partido. No puede ser. La verdad, cracks. Por acá tiene muy buena oportunidad. El rival va al centro. Va. Ojo ahí con el rebote. Reventa la pelota. Reventa la pelota. No puede ser. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Sigol. 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 Sigol de Gerson. Increíble, papá. Pelota parada. Oportunidad para el rival. No la pudimos sacar ni reventar la pelota de ahí. De esa jugada peligrosa. Y la metía con un desvío increíble. La verdad, me parece que no se lo merecía el rival porque había tirado ahí jugada de centro. Pero bueno, cracks. Ahí les dejo el video. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima con más contenido de calidad. Dejen su like.